En tanto, las autoridades dominicanas investigaban desde hace 4 a 5 años los movimientos de la red de narcotráfico que supuestamente lideraba César el Abusador. Sin embargo, como nos cuenta Aneudis Martich, no dejan claro si altos funcionarios y militares pudieran estar vinculados a la supuesta banda. La red de narcotráfico que llevaba supuestamente unos 20 años operando en territorio nacional era de conocimiento de las autoridades desde hace alrededor de 4 años, según el director del DNI. Sin embargo, Zitfrido Pared Pérez no dijo por qué en todo este tiempo no habían sometido a la acción de la justicia al nombrado César Emilio Peralta. A partir del año pasado, como es natural, el gobierno norteamericano a través de sus agencias de inteligencia, tal es el caso de la DEA, FBI, tomaron interés en el mismo. De su lado, el procurador Genalain Rodríguez aseguró que se mantienen activos los dispositivos de búsqueda tras la pista del alegado narcotraficante César el Abusador. Hicimos una declaración de prensa en la cual expresamos todas las noticias y los puntos más importantes. Y en la medida en que nosotros vayamos recopilando más información que podamos presentar a ustedes, pues con muchísimo gusto lo haremos. Rodríguez se rehusó a precisar si existían políticos o militares vinculados a esta red mafiosa. Por este mismo caso, se le conocería medida de coerción la mañana de este viernes al nombrado Eduard Núñez, quien fue arrestado el pasado miércoles en San Francisco de Macorís junto a Baltasar Mesa, señalado por las autoridades como uno de los cabecillas de la banda del abusador. La medida fue reenviada para el próximo martes. Aneu Dismartich, CDN